Rosa, ¿qué le produjo, qué le provocó leer este informe de la Comisión Interamericana? Mira, esta decisión después de más de 10 años de investigación y también de más de 10 años de mentira y de propaganda del régimen para encubrir su crimen, este veredicto de la CIDH demuestra lo que nosotros siempre hemos sabido. El régimen cubano asesinó a mi padre y a Harold Cepero por órdenes que no pudieron venir de otros que Fidel y Raúl Castro. En ese momento, para mi familia, para la familia de mi amigo Harold, nada nos va a compensar. Pero que la verdad sea reconocida ahora oficialmente por una entidad internacional multinacional que por primera vez en décadas Gracias por ver el video.